Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Europa Universalis 4 Common Sense. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos jugando con Castilla. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos intentando sobornar a los electores para convertirnos en Sacro Emperador Romano. A ver si hay suerte. Y sobre todo antes de que salga el protestantismo, ahí quizá tengamos esa baza. Antes de que salga el protestantismo podemos meter mano aquí. Porque todos los príncipes son católicos y quizá tengamos más suerte. Y para ello había pensado que quizá nos ayude ser controlador papal. Nos da un diplomático más, donde más posibles consejeros más dos. Prestigio, nos da el prestigio que nos va a venir bastante bien, que lo vamos a necesitar. Así que vamos a intentar sobornar todo lo que podamos aquí a los prelados del papado. Ahí está, tenemos cinco cardenales. Francia tiene siete, lo cual le da más poder. Estamos peleando con Francia por el control de la Santa Sede. Y bueno, ¿cómo va la cosa aquí en las votaciones del Sacro Imperio Romano? Bueno, pues nos estamos acercando bastante con Treveris. Nos queda mejorar un poquito más la relación. Con Sajone la tenemos bien ya, pero necesitamos que vote por nosotros. Joder, vota por sí mismo. Porque se ve que es una nación bastante grande. Bueno, sí, es grande. Es importante, está en guerra con Brownswick. A ver si la pierde y le arrebatan a alguna provincia. Tiene 20.000 hombres ahí y quizás sea difícil de que pierda el poder administrativo. Quizás sea difícil, o además Brownswick está destrozado. Completar la reconquista. Ya hemos terminado con la reconquista. Muy bien, hemos perdido las bonificaciones de perder la reconquista. También estamos sobornando a Maguncia. Maguncia ya se acerca más a nosotros a medida que aumentamos la relación. Y espero que pronto me dé el voto. El emperador, que es actualmente Bohemia, tiene 51 años. 51 años y esperamos ganar el voto para entonces arrebatarle este de Maguncia a él. Para que él tenga dos y nosotros quizás tengamos dos. Vamos a ver Treveris qué hace. Tenemos que seguir sobornándolos y no liarla mucho. No liarla mucho. Bueno, aquí en España. Aquí en España qué estamos haciendo. Estamos mejorando las provincias. Pero de momento no tenemos puntos porque hemos cogido una nueva idea. Tenemos ahora, estamos avanzados en tecnología diplomática y en tecnología militar. Pero tecnología diplomática no la podemos gastar en mejorar las zonas, en mejorar la producción. Porque acabamos de coger estas ideas. Las ideas diplomáticas que nos van a dar un diplomático más. Mantenimiento diplomático más uno, es decir, un aliado más, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitamos todos los puntos diplomáticos que podamos. Así que de momento, quietecitos. Y a esperar. Sí tenemos dinero, un poquito. Y esto ya podemos... Austria ha proclamado Bohemia como rival. Eso es interesantísimo. Tenemos dinero, tenemos 343. Y lo podemos usar para intentar hacer más dinero. Vamos a ver aquí en las provincias de los Países Bajos. A ver. Hombres que han muerto para nuestra causa. Vamos a ver aquí cuáles son las provincias más... ¿Qué está subiendo? La inflación por el oro. Está subiendo, está subiendo. Vamos a ver aquí recaudación. Sevilla es la más cara. Luego Salamanca, Madrid, Toledo, luego León. Pues ahí es donde vamos a construir el templo. ¿Qué pasa? Austria contra... Esta me viene bien. Contra Ansbach, que es el favorito de Treveris. A ver si podemos quitarlo. Esto vamos a dejarlo aquí. Cruzada contra Orán. El cadernal Francisco de Cisnero puso su atención en la costa norteafricana. Vale, Castilla gana una reclamación en Orán. A ver si la cogemos luego. Y a ver aquí ahora. ¿Dónde está Ansbach? Ansbach estaba por, por, por. ¿Dónde está Ansbach? Aquí está. Pues a ver si lo eliminamos del camino. Si le cedemos... ¿A quién le podemos ceder? Bueno, aceptamos la guerra esta. Estamos en guerra. Ahora vamos a utilizar este ejército que tenemos aquí. La Guardia Real. Vamos a bajar hasta el Palatinado. Palatinado ahora no me va a dar votos porque está en guerra conmigo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ayudar a Austria a hacerse con Ravenburgo. Vale, acepto. Vale, ya tenemos la reivindicación contra Orán. Y podemos arrebatársela a Tremecén. Tremecén que está aliado con Túnez. Lo que pasa es que Túnez es en un momento grande. Tremecén es más grande todavía. Si nos podríamos aliar con Portugal. Si nos podríamos aliar con Portugal para cogernos Orán. Orán que está aquí. A ver si cuando termine la guerra aquí en Centro Europa podemos hacer algo. Aquí estamos en Fals. Vamos a intentar asediar esta. Ahí está. Y nos movemos hacia Ansbach. Ahí está. El Palatinado ya ha caído. Hostia, ahí viene uno de 23. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Aguantamos bien, aguantamos bien. Aguantamos bien. De momento no, de momento no. Nos tenemos que marchar. Viene a Austria a ayudarme. Hijos de puta. Nos vamos. Nos vamos. No nos ayudan a tomar por culo. Ya está. Volvemos a los Países Bajos. Vamos a recuperarnos un poco más. Aquí, hijos de puta. Bohemia tiene... Es pequeña, pero matona. Tiene mucho poder. Mucho ataque. A ver. Mucha tregua que hay aquí. Entre Moldavia, Mazovia, Polonia, la Orden Teotónica, Brandenbugo. Tenemos un filósofo que ha muerto. Vamos a mejorar. Prestigio. 079, anual. Vamos a subirlo un poquito a ver si nos ayuda en nuestra elección. Está a 5 casi. Y Maguncia, ¿por qué? Somos enemigos. ¿Enemigos de qué? ¿Estamos en guerra? ¿Con Maguncia? Sí, estamos en guerra. Joder. Normal. Y estamos en dinero. Estamos recuperando tropas. De momento estamos un poquito parados. Porque Bohemia le está dando a Austria. No me lo puedo creer. No podemos reivindicar Borgoña. Empezamos en Casus Belli contra Francia. Madre mía lo que tiene ahí. ¿Qué dices, tío? La coalición que le han hecho a Austria no es normal. Vale, vale. Yo voy a ayudar. Pero eso es demasiado. Eso es mucha tela. Aquí está otra vez el palatinado. Vamos a ir a por ellos. Joder, viene. Vámonos, vámonos. Que viene Bohemia. Me pilló, me pilló, me pilló, me pilló, me pilló. Vámonos, me pilló. ¿Dónde está Austria cuando se le necesita? Vámonos, vámonos. Si puede subir. Jugimos. Vámonos. Esta no perdemos más hombres. Que luego hay que recuperarlos. Y bueno, parece que Bohemia se está defendiendo bien. Nada más que todos estos 23 son solamente suyo. A ver. Ganancia de 167. Poder administrativo. Nos va a venir mucho mejor. Bueno, pues hemos perdido el control de Falf. Que la teníamos ahí bajo control. Pero parece que esta guerra está bastante jodida. A ver. ¿Qué hace Austria? Austria no tiene más aliados. Poder Austria debería ser mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Y yo no sé por qué se mete en estos jaleos. ¿Es una guerra ofensiva? ¿O más Ravenburgo? Sí, es una guerra ofensiva. Es que no ha calculado, pero nada bien. Nada, nada bien. No podemos hacer nada. Tenemos ese monstruo ahí en Badén. Que no podemos... Un momento. Está Asbach. Vale. Había perdido Asbach. Bueno, perdemos poder entre los electores. Porque estamos en la puta guerra esta que nos va a consumir. Nos va a consumir. Vamos a ver. ¿Aragona declaró la guerra a Córcega? Vale. Mientras no te pelees con Francia. No me importa. Bueno, vamos a hacer ahora. Aquí. Esta zona del canal inglés. Estamos haciendo mercados. Para mejorar el comercio. Ahí hay uno ya hecho. Aquí necesitamos otra. Necesitamos mejorar el porcentaje. Aquí otro mercado. Ahí está. En Gante. En Breda. Me falta uno. Ya no tengo un duro. Vale. Me lo va a estar todo. Pero bueno. Todo sea por tener un poco más de poder. Aquí tenemos un 20% frente al 53% que tiene Inglaterra. Y eso pues no mola. Bueno, pues así está la guerra. En el centro de Europa. Austria está siendo violada. Y le van a dar. Le van a dar bien. Y eso no me gusta. Francia ante a Blum. No alianzan con... Hostia, loco. Puta Bohemia, tío. Este el único que lo puede machacar es la Commonwealth. A Bohemia. Se ha liado muy parda. Francia está cada vez más grande. Y pronto va a ser... Ya la tengo aquí encima. Ya la tengo aquí encima. Ha entrado en guerra también. Es imposible. Madre mía la que se acaba de liar. Madre mía la que se acaba de liar. Espero que... Vamos a contraatacar. Vamos a contraatacar. Estamos contra Francia también. Vamos a venirnos aquí a Artois. Hostia, lo que viene, loco. Lo que viene ahí. Bueno, atacan en Genao. Vale. En una puta planicie atacan ellos. Un general de 2 con 4 de... Menos mal que todavía las tropas no tienen... Vamos a entrar aquí a ver si... Madre mía. Vamos a ver si aguantamos. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Echamos a Francia. Echamos a Francia. Fuera Francia de aquí. Venga, los aguantamos. Los hemos echado. Volvemos atrás. Volvemos atrás. Tío, la que ha liado... La que ha liado a Austria. A ver, yo no puedo llamar a mis aliados. Sí, está en guerra también. No, contra Córcega. Este viene por Aragón. Bueno, pues de momento... Ahí está. Este hay que activarlo ya también. Porque probablemente Navarra caerá. Austria, debes firmar ya. Debes firmar la paz ya. La que has liado, pollito. La que has liado. Francia nos está dando bastante para el pelo. Y como Austria tiene aquí estos 10, no hace nada. Pues nada. Buen rollo, Austria. No te muevas. Venga. Mil menos. Avanzamos, que parece que se han quitado de aquí. Los portugueses están también con Francia. Sí, está. Aragón le ha declarado la guerra a Francia. A por él. A por él. A saco. Venga, vamos a por Artois. El problema de esto es que no veo dónde estamos. Vamos a por Labour. A ver si lo quitamos de aquí. Vamos a asediar esto. Vamos a asediar Labour. A ver si cae. Tiene un ejército de 40.000 hombres. Se ha trasladado todo a Francia. A todo. Vale, estamos perdiendo con nuestro Artois. Artois nuestra. Avanzamos a Picardí. Vamos a intentar quitarle todo el poder que podamos a... Quieto aquí. No te muevas más. Todo el poder que podamos a Francia. A ver si el hastío bélico lo consume. A ver si... Ya tenemos aquí 13.000 hombres. Espero que Aragón haga lo propio también. Que no sea imbécil. Aquí vienen 40.000 hombres. Nos tenemos que pirar. Bueno, este está defendiendo aquí. Son tierras 29.000 contra 18.000. 20.000. Bueno, está más o menos la cosa. Está menos, más o menos la cosa. Ahí está. Ya está. Está encadenado. Tiene el candado. Entonces ya no hay vuelta atrás. Va a llegar ahí. Y nosotros vamos a ayudar a los ejércitos de Austria. A ver. Ahí está la guerra. Bueno, va. Está aguantando Francia. Es que es un puto monstruo. Es un jodido monstruo. Con el rey Luis IX. Hemos perdido, hemos perdido. Nos tenemos que pirar. Nos tenemos que pirar. Nos recogemos otra vez hasta Holanda. A ver si nos recuperamos. Tenemos 24.000 de soldadesca. Ahí está Francia con Aragón. Aquí no está ganando Francia. Nada, nada, nada. Aquí Aragón le está dando para el pelo. Y yo no sé Aragón de dónde se ha quedado tantísimos hombres. Vale, Artois ha sido recuperada por Francia. Podré esto detener tierras Maguncia. Un segundo donde está Maguncia. Me están quitando territorios aquí. Vamos a intentar recuperar. Hemos perdido el sitio de Namur. Estamos perdiendo territorios a base de Francia. Esos 36.000 hombres ahí son muy feos. Muy feos. Y Austria aquí no va a hacer una mierda. Solamente esperamos que este de 36 venga aquí abajo a defender contra Aragón. Que por lo menos... Madre mía. Se han juntado aquí los 40.000. Esto no tiene solución. Y yo quiero que Austria firme la paz ya de una puñetera vez. Vamos a Brabante a quitar esos también de ahí. No, no, no vayas a Brabante. No vayas a Brabante. Quieto ahí. Vuelvete para atrás. Vuelvete para atrás. Madre mía. Espero que Aragón le haga media porque nosotros estamos en Bragas. En Bragas. Brabante ya ha caído en Francia. Y nosotros nos estamos acorralando cada vez más. Austria no hace una mierda. Tiene el país boca arriba. Yo tengo que firmar la paz con Ravensburgo. Vale, puedo firmar la paz en cuanto pueda. Paz blanca. Aunque debería firmarla ahora. Sí. Firmo la paz. Que le den por jugador. O sea, se ha metido en una aliada él solo. Me quito, me quito, me quito, tío. O sea, es que no puedes meterte en esa aliada. Dejamos a Aragón solito, que ese va a ser un problema. Ahora Austria... Bueno, Francia sigue en guerra con Austria. Yo ya no ayudo más a Austria. Es que la ha liado muy parda. Vuelvo a tener... A ver, aquí. Hemos perdido... A ver, hemos perdido... Tacto con esta gente. Relación mejorada. 79. Vamos a mejorar la relación con ellos. Vamos a mejorar la relación con ellos también. Y con Maguncia. Estaba en guerra, menos 15. Vaya tío. Bueno, vamos a volver al papado. Esto hay que mejorarlo. Tenemos que ganarnos el papado porque sí. Y bueno, solo espero que... Que Aragón pueda hacerle un arañazo a Francia. Pero, visto como están las cosas. Opuna entre familias nobles. Seis regimientos en León. Vamos a León. En este momento estamos nada más que para vestir... Rebeliones. Porque un ejército... Hecho y derecho no podemos contra él. Pero vamos, ni de coña. Ahí está. Vale, el Loom. Vale, esos no son nuestros. El general Sancho la ha diñado. Pero ha acabado con los rebeldes. Bueno, pues muy chico. Estos que son nuestros barcos. Ya podemos sacarlos al canal inglés. Estos también al canal inglés. No, estos eran a Sevilla. Vamos a Sevilla. ¿Ese que hace ahí? Estos son transportes. Estaban ahí perdidos. Joderla, que aliado. Austria, tío. Ahora la van a destrozar. Esto, perdido. Todo perdido. Y vamos a ver... Si no le quitan el Tirol. A saber. Francia no es aliado. O sea, Austria no es aliado para nada. O sea... Con Ragusa, con Hungría, con Castilla y con Génova. Vaya mierda de alianzas que tienes. Este sí que sabe. Este sí que lo ha hecho bien. Nos odia. No nos odia. Este... Ahí está. Joder, que salga ya la... Que salga ya el... El modificador. Y me pueda quedar yo con lo mío. Bueno, un consejero que hemos perdido. Militar. Vale, ha aceptado la paz. Con el palatinado. Se obligará el palatinado a mostrar... Esta la ha ganado. Encontrar el palatinado. Todavía la gana. Todavía la gana. Ahí está Hungría. Ha venido Hungría por la espalda. Y todavía es capaz de ganarla. Y ahora pues me odiará. Hemos mejorado las relaciones con estos dos. Austria. Bueno, todavía me quieren. Aunque he hecho la paz separada. Pero de momento todavía me quiere. A ver si Hungría le saca... Las castañas de fuego. Paz aceptada con... En paz incondicional con Asmach. Que este era mi rival. Ahora Poemia es el más popular. Como nos repartamos... Aquí... A Bohemia. Me parece que no tenemos nada que hacer. Vamos a ver cuáles son sus enemigos. Vale. Es Sajonia. Brandenburgo. Que sería un buen aliado también. Brandenburgo. Que es una puta mierda ahora. Tiene cinco provincias. Pero Brandenburgo. Es una máquina militar. Cuando está desarrollada. Paz adaptada con Ulm. En términos condicionales. Chicos, chicos. Te queda lo último. Te queda Ravensburgo. Te queda Francia. Austria, Hungría y Bosnia. Le queda Francia. No creo que la suerte tan fácilmente. Aquí están los franceses. Que ya... Una vez me quité yo. Pues le han repartido a... Bien. Pues no, no. No le han repartido. Tienen aquí... Las super... Tienen mogollón de tropas. 18 Portugal. Tienen el ejército aquí en el Rossellón. 44.000 hombres Francia. Pero... Yo pensaba que el ejército... Estaba... En retirada. El ejército aragonés. Pero por lo visto no. Aquí va uno de 33.000. Este de 43.000. Por lo visto no. Y puede pegarle un zarpazo... A Francia. Lo cual me vendría a mí genial. Prefiero a un Aragón fuerte que a una Francia fuerte. Mil veces. Bueno, volvemos a acercarnos poquito a poco a este joder. Bueno, voy a hacer la alianza, Maguncia. Otra vez quiero ser tu amigo. Quiero que me des tu voto. Hay que quitárselo a... Hay que quitárselo a... A Bohemia. Vamos a darle acceso a esta gente. Ha aceptado la paz con Maguncia. Tengo paz incondicional. Vale. Maguncia es amigo mío. Bueno, pues las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad. Austria se está defendiendo ya ahora. Ahora que no estoy yo, viene Hungría a salvar el asunto. Lo han hecho muy mal, la verdad. Lo han hecho fatal, la verdad. Y bueno, aquí abajo pues está la cosa bastante, bastante interesante. Yo está visto y comprobado que necesito mejorar muchísimo más. Paz aceptada en paz incondicional. Ahora Francia solamente tiene que concentrarse aquí en el sur. Puede que las cosas cambien un poquito porque no hay dios que mate a este monstruo. Y si a mí me fueran las cosas mejor con Inglaterra y con Isla Aragón, otro gallo cantaría. Bueno, vale, ahora me voy a enfadar con el estado pontificio. Vamos a Cádiz y vamos a apaciguar la rebelión. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Lo hemos pasado un poco canutas. A veces se pasa un poco canutas. Pero bueno, de todo se sale, de todo se sale. Un segundo. Paz aceptada. Hijo de puta, ha ganado. ¿Qué hijo de puta ha ganado? ¿Qué huevos tienes, Austria? ¿Qué huevos tienes? Ha ganado. Impresionante. Impresionante lo que ha hecho Austria. Y yo he salido como un puto cobarde. En fin. Si os mola ya sabéis, dadle a like, favoritos y si queréis más, suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo, chavales. Un saludo y hasta la próxima.